Buenas noches, mi nombre es Laureano Muñoz. En esta ocasión les vengo a presentar mi cóctel ganador de la noche. Llega una onza y media de esperidina, tres cuartos de onza de licor de coco, una pizca de sal, tres dalles de un bitter anizado y tres cuartos de jugo de lima. ¡Gracias!